Antes de que Selena Gomez fuese la superestrella que es hoy en día y su imagen fuera el vivo reflejo de la industria pop contemporánea, aunque sea difícil de creer para algunos, pues Selena alguna vez fue una chica común y corriente y su vida era normal, como la de cualquiera de nosotros. Sin embargo, un factor determinante para que eso cambiara, o quizás fueron varios, uno de ellos fue su madre, Mandy Tiffy, que fue quien le marcó el camino hacia la actuación. Los sueños de Mandy de convertirse en una estrella de la pantalla grande se vieron frustrados muy tempranamente. A los 16 tuvo a su hija junto con Ricardo Gómez, pero a pesar de los muchos intentos que hizo para mantenerse a flote en el mundo de la actuación, no tuvo mucha suerte. Tuvo que conseguir varios otros trabajos para sobrevivir y llevar dinero a su casa, pero aquel sueño de actuar siempre se mantuvo vivo y trató de conseguir pequeños trabajitos de actriz. Fue de tanto ver a su madre tras bambalinas que Selena tuvo interés en la actuación a temprana edad. Comenzó a insistirle a su madre en que la dejara ser una estrella, y aunque esa petición suene un poquito rara, pues para un niño no es raro, para nada. A esa edad los niños no tienen realmente límites de lo que es posible o imposible, y eso fue realmente muy importante para Selena. Fue así que creyendo que podría ser una gran actriz, quedó en el casting de Barney el Dinosaurio. Uno de los programas más importantes del momento, y así comenzó su carrera exitosísima. ¿Quién no se acuerda de Barney? A ver, lo que yo no sabía era que Selena estaba en ese programa. Y fue en ese show que conoció a otra chica que se convertiría en su amiga, de hecho tuvieron una amistad súper linda. Alguien que en ese momento nadie pensaba que iba a ser una súper estrella, y que hoy en día, pues cualquiera al escuchar su nombre, tiene una idea de quién es. Estamos hablando de Demi Lovato, que también era parte del elenco de Barney. Una cosa así como el Club Disney, pero un poquito más modesto. Aunque bueno, si vieron los dos videos que hice, la vida de Demi Lovato, pues ese dato ya lo tienen. Y si no lo vieron aquí, les dejo el primero. Los productores contrataron a Selena durante unos cuantos programas, pero para el 2004 le dieron las gracias y no la volvieron a llamar. Parece que la idea del programa para niños era que los participantes, pues, también fueran niños. Y Selena ya estaba grande, ya tenía 12, entonces ya muy niña en pantalla, se veía, pero no lo suficiente. Sin embargo, perder ese trabajo, pues, no fue el fin del mundo, no fue la gran cosa, en verdad. Porque la visibilidad que le dio Barney a Selena hizo que pudiese participar en la película Mini Espías. ¿Se acuerdan de Mini Espías? Yo ni me acordaba que Selena Gomez salía en esa película. Que además era demasiado buena. Ustedes vieron Mini Espías y Shark Boy y Lava Girl. Las amaba. Con el dinero que consiguió con esos papeles, pues su familia pudo empezar a vivir una vida mejor. Es sabido que Selena no tuvo una vida muy cómoda, su madre y su padre se separaron cuando ella tenía 5 años. Y para decir verdad, pues, Selena no la pasó muy bien. Porque no tenían mucho dinero, para ser específicos, no tenían ni un centavo. Imagínense que pasaban horas recorriendo la ciudad buscando comida barata para alimentarse. Y eso fue así hasta que Selena logró lo de la actuación. O sea, imagínense la importancia y el peso que tuvo para esta niña tan chiquita el hecho de tener que ayudar a su mamá. En el 2003 le dieron otro pequeño personaje en Walker, Texas Ranger. Una película protagonizada por Chuck Norris. Y todo eso la llevó a presentarse en los estudios de Disney con un currículum bastante bien armado. Como para obtener un papel en la serie Zack y Cody Gemelos en Acción. ¿Qué es esto? Yo no me acuerdo de Selena en toda mi vida. Yo vi todo esto. Y bueno, la verdad es que obvio no nos acordamos porque fue una participación breve en un solo episodio. Yo decía, Dios mío, se me borró la memoria. Pero lo que seguramente sí recuerdan es que Selena tuvo una oportunidad aún más importante en la serie Hannah Montana. En donde interpretó a la estrella pop Milkaia. A partir del 2007 Disney le dio otras oportunidades. Como la de participar en el piloto de la serie Arvin. Que luego nunca vio la luz. O en el spin-off de Lizzie McGuire llamado Stevie Sánchez. Que tampoco funcionó porque creo que ya empezando por el nombre no tiene mucho catch, la verdad. Después de tanto probar y probar llegó un papel que le vino como anillo al dedo. Y es que los productores de los hechiceros de Weberley Place le dieron la oportunidad. Estaban buscando a alguien para interpretar el papel de Alex Rousseau. Y esta persona terminó siendo nada más y nada menos que Selena. Que lo interpretó brillantemente durante las cuatro temporadas que duró el show. Hay un dicho que dice, si la suerte te encuentra, pues que te encuentre trabajando. O algo así. Pero el hecho es que eso fue exactamente lo que le pasó a Selena. De repente aquel sueño se iba transformando en realidad. Y su familia se mudó a Los Ángeles para vivir una vida con la que solo habían soñado. Pero nunca antes pensaron que podían vivir. La serie tuvo varias nominaciones y unos cuantos premios. Pero la que más ganó fue Selena. Que pudo mostrar todo su potencial como actriz. Y demostró que también se le daba bien para cantar. Quizás muchos recuerden que la canción principal llamada Everything is not what it seems. O sea que no todo es lo que parece. Fue cantada por ella. Aquel papel la catapultó al mainstream y sin escalas. Y las puertas del espectáculo se abrieron una vez y para siempre. De hecho en el 2008 tuvo una participación en el video de la canción Burn It Up. Y si le suena familiar es porque fue una canción de la banda del momento. Los Jonas Brothers. Esa colaboración fue la que le permitió conocer a Nick Jonas. Quien se convertiría en su primer noviecito. Aunque tuvieron una relación bastante breve. Una vez que los productores de Disney descubrieron su voz supieron aprovecharla. Porque la incluyeron en un compilado de canciones infantiles de Disney. En donde interpretó la canción de Cruella de Billy. Y la contrataron para la composición original de la canción de Campanita o Tinkerbell. La película animada del 2008. Fue en ese mismo año cuando le llegó su primer papel protagónico para el cine. El cual muchos recordarán porque fue el de Mary Santiago en La Nueva Cenicienta 2. Para esa película cantó tres canciones del soundtrack oficial. Y ahí mismo conformó su propia banda llamada Selena Gomez and The Scene. Esto le abriría una nueva puerta en la carrera artística. Y hay que decir que fue una puerta más bien impensada. Porque Selena soñaba con la actuación. Y todo lo del canto fue más bien una consecuencia de su trabajo. Y mírenla ahora. El canto es su prioridad. Aquel proyecto musical la llevaría a firmar un contrato con Hollywood Records. Y a lanzar su primer álbum en el 2009. Llamado Kiss and Tell. Que tuvo unas críticas de lo más variadas. Pero fue lo suficientemente exitoso en ventas como para mantener a la banda funcionando. Hay que decir que el espíritu emprendedor de Selena la mantenía trabajando. Y a la edad de 18 años ya había inaugurado su primera productora. Llamada Julie Monk Productions. Con la que lanzó la película What Boys Want. En la que por supuesto actuó. Además tenía todo listo para una adaptación de la novela 13 Reasons Why. Aunque ese proyecto fue finalmente cancelado. Por esa época se sumó a participar con otras bandas y personalidades de la música. Como Forever de Sickets Kids. Con lo que colaboró en el single Woo Ha Woo. Y también tuvo un acercamiento artístico con una estrella adolescente más joven. Pero que se convertiría en un amigo. Y también su hermano menor. Estoy hablando de nada más y nada menos que Justin Bieber. Un chico que pasaba de ser un furor en YouTube a ser la nueva estrella revelación musical. Parece que Scooter Brown, el representante de Justin Bieber, quería que ambos hicieran una colaboración conjunta. Así que fue que charló con la madre de Selena y los chicos finalmente se conocieron. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Selena Gomez. Ya que no se trató simplemente de conocer a otro artista con el que haría alguna otra colaboración. Sino que se trató de su futuro novio. Y el futuro dolor de cabeza de muchos de los fans de Selena. Y ese noviazgo se caracterizó por ser particularmente tóxico. A niveles que sorprendería a muchos. Pero eso lo vamos a hablar en profundidad en otro video prometido. Pero volviendo a su carrera, por varios años también participó en algunos proyectos de Disney. Como por ejemplo hacer un cameo en la serie Sony entre estrellas. O tener su segundo papel protagónico cinematográfico en la película de los hechiceros de Waverly Place. Que batió récords de audiencia y que fue lo más visto de Disney en su momento. Apenas detrás de High School Musical. O sea, fue grande. Para el 2010 la esperaba varios nuevos proyectos. En primer lugar, Selena Gomez and The Scene, su banda, publicó un nuevo disco. Que se llamó A Year Without Rain. O Un Año Sin Llover. Al que le fue casi como el primero. Pues ni tan bien ni tan mal. Selena tuvo que llevar a cabo otros de sus planes con el lanzamiento de Dream Out Loud. Su propia línea de ropa. Todo el concepto de este proyecto en un principio era que la ropa fuese ecológica. Que no dañara el medio ambiente. En un principio se consiguió en Estados Unidos. Pero después pasó a las fronteras y llegó a países como Perú y Chile. Y en julio de ese año protagonizó la película Ramona y su hermana. Con quien logró un éxito en taquilla. Para este momento Selena se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera. Ya no era solo otra chica de la industria. Sino que se le consideraba como una actriz valiosa que podía aportar cosas buenas a cualquier proyecto. Todo lo que hacía daba de qué hablar. Y eso no era poca cosa. En el 2011 protagonizó la película Monte Carlo. En la que interpretó a una chica que viajaba a París y era confundida con una celebridad. Esto de las comedias románticas se le daba bien. Porque no importaba en realidad cuántas veces se metiera en el género. Cada película salía mejor. Y ese año también apareció de invitada en el show de los Muppets. Entre otros como Que Onda y Prank Stars. Como si fuera poco ese año también sacó un disco nuevo con su banda. Llamado When the Sun Comes Down. Cuando el sol baja o cae. Pero igual que otros no terminó de despegar por completo. Y es que es como si le faltara algo a esos discos. Pero a pesar de mantener la banda medianamente a flote. No parecían ser capaces de llevarla a buen puerto. Sea como fuere. Ese fue uno de sus tantos proyectos. Porque un poco después sacó su fragancia. Y para noviembre de ese año estaba conduciendo los MTV Europe Music Awards. Y es que si algo no tenía Selena era tiempo. Eso era una mujer ocupada. Y cada momento lo aprovechaba al máximo. Quizás fue por eso que en el 2012. Cuando Los Hechiceros de Weaverly Place llegaba a su final. Selena decidió tomarse un descanso de su carrera musical. Ella todavía no lo sabía. Pero fue ese momento el que marcó el final de su banda. Y de ahí en adelante su carrera musical tomaría un rumbo diferente. Incluso mejor. Su carrera actoral también tuvo ligeros cambios. Un poco más graduales. En principio participó en Hotel Transilvania. Y reemplazó a Miley Cyrus. A quien echaron sorpresivamente. Después de que hiciera un chiste que a los productores pues... No les cayó nada bien. Pero lo interesante para Selena fue que se embarcó en producciones un poco diferentes. Participó en Spring Breakers junto a James Franco. En donde mostró un costado un poco más adulto y atrevido. Queriendo decirnos que estaba dejando atrás a la niña pequeña que era. Y que era una chica pues... Más madura. Y lo cierto es que Spring Breakers fue un éxito total. A pesar de su bajo presupuesto. La que no fue para nada un éxito. Fue la película de Get Away. En la que participó como coestrella. Y con la que recibió una nominación para el papel a peor actriz. Es muy loco cuando a buenas actrices le dan un premio a peor actriz. Es como... ¿Qué? Pero bueno son cosas que pasan. Eso pasa cuando uno se arriesga a hacer trabajos nuevos. De cualquier manera tampoco es que era que iba a dedicarse al 100% a la actuación. De hecho en el 2012 anunció que volvía con su carrera musical. Pero con algo un poquito diferente. Para el 2013 ese proyecto era realidad. Y salió con el nombre de Stardance. Un disco que muchos recordarán por temas como Come and Get It, Slow Down. Y como siempre las críticas no fueron del todo complacientes con ella. Y hubo opiniones encontradas. Pero una cosa había quedado clara. Selena estaba en busca de su propio estilo. Con influencias de Janet Jackson y Britney Spears. Su estilo iba poco a poco floreciendo. De hecho en agosto de ese año se inauguró The Stardance Tour. Una gira por Europa, Canadá y Estados Unidos. En medio de esa gira ella también aprovechó para hacer una colaboración con el cantante dominicano Prince Royce. Y de esa colaboración nació la canción Already Missing You. El tour venía bien y se supone que se extendería hacia Oceanía y Asia. Pero fue sorpresivamente cancelado. Y Selena dijo que pues se quería dedicar a descansar y a pasar tiempo con su familia. Para sorpresa de todos en el 2014 Selena se internó en una clínica privada de Arizona. Y los medios enloquecieron. Dijeron que era rehabilitación, que Selena se metía a drogas, un montón de cosas. Esta clase de rumores habían comenzado a circular porque esta clínica se especializa en trabajar con personas que ya van a rehabilitarse por el consumo de sustancias. Pero la realidad es que Selena tenía problemas bien diferentes. Ella había contraído lupus y necesitaba un tratamiento urgente. Y hasta que esto no fuese un diagnóstico seguro, ella no quería publicarlo. Y de hecho se tardó. Y los rumores de que tenía problemas de consumo se extendieron un buen rato. Porque fue en el 2015 que publicó que tenía lupus. Antes de seguir quiero decirles que si ustedes están buscando apoyo psicológico, están buscando un psicólogo, están buscando hacer terapia porque tienen depresión, ansiedad, adicciones, necesitan hablar de qué hacer con su vida o simplemente quieren hablar con alguien objetivo de sus cosas. Les recomiendo muchísimo a la gente de psicosonline.com Ellos son un grupo de psicólogos argentinos que los pueden atender desde cualquier parte del mundo porque son terapia online y a precios bastante accesibles. Pueden ver más información en su página web o su Instagram. Yo de todas formas les voy a dejar todos los links abajo y si les gusta lo que ven, pues contáctenlos. De cualquier manera, el 2014 siguió como siempre y Selena siguió trabajando. Participó en Behaving Badly, una película que no salió tan bien al punto de que ni siquiera le gustó al escritor de la novela en la que se basaron. Eso debe ser duro. Otra película en la que participó fue Ruderless, una producción independiente en la que le fue un poco mejor que la anterior. Pero como si el año no hubiese empezado lo suficientemente agitado, Selena en abril tomó una decisión un poquito polémica. Ella despidió a su mamá y a su padrastro como sus managers. En ese momento muchos decían que este despido venía porque Selena y su mamá tenían una mala relación porque ella nunca había visto con buenos ojos esa relación de ella y Justin. Había algo a ella que no le agradaba de ese chico y los medios reportaron que habían discutido por ese tema. Y como consecuencia de esa discusión, Selena había echado a sus padres. Pero con el tiempo pudimos ver que esto no era así. Fue simplemente porque la carrera de Selena había crecido demasiado y ya le quedaba un poco grande a sus papás. Y así fue como decidió tomar una decisión complicada y quitó a sus padres de la posición de manager y terminó firmando un contrato con una agencia de representación llamada WMA and Brillstein. Complicadito el nombre. Casi al mismo tiempo sacó la canción, el temazo, no la canción, The Heart Wants What It Wants. Que si uno supo escucharla en esa época y sabía más o menos lo que estaba pasando, uno sabe que eso es para Justin. Ya para ese momento, eso de ir y venir entre esos dos se había hecho ya una costumbre. Era común que terminaran y volvieran todo el tiempo. Y en ese momento Selena sacó su disco menos exitoso que se llamó For You. Un álbum recopilatorio que ni se vendió bien ni la ayudó en su carrera. Y lo único que generó fue que Selena terminara su contrato con Hollywood Records y firmase con Interscope. En el 2015 llegó un nuevo proyecto. Y fue un disco que retomaría su carrera musical. Pero también fue un año de expansión en su carrera. De nuevas colaboraciones. El tema I Want You To Know con Seth fue uno de sus temas más exitosos. Fue una de las colaboraciones más festejadas por los fans. Y eso fue solo un abrebocas de lo bueno que sería su siguiente disco. De hecho, el tema principal de Revival fue Good For You. Otra colaboración, pero esta vez con A$AP Rocky. Aquel disco salió unos meses después de su participación en el documental Unity. Y tan solo días después del estreno de Hotel Transylvania II. En donde Selena volvió a prestar su voz para Marvis Drácula. Que Selena haya colaborado con Seth no solo significó una reunión musical. Sino que también dio pie a su segunda relación amorosa. Pero los fans no tenían como muy claro si esta relación era seria. De hecho, ellos pedían a Gritos que volviera con Justin, su ex. Y ella también se daba cuenta de que algunas cuenticas ahí quedaban por saldar. La relación con Seth no prosperó y fue él quien terminó más lastimado. Cuando ella un buen día le dio las gracias y hasta luego. Revival marcó un antes y un después en la carrera musical de Selena. No solo fue su disco más exitoso. Sino que fue el disco que la consolidó como cantante. Además, en cada una de esas canciones se podía notar un estilo definido y único. Que no se podía encontrar en otra parte más que en ella. De hecho, Revival Tour estuvo más enfocado en ella como artista que en otra cosa. Aquel tour fue la seguidilla de conciertos más larga que Selena hacía de hace años. Aunque lamentablemente para nosotros aquí en Latinoamérica y a los otros por allá en Europa. Pues el tour no les llegó. La cosa se enfocó en Canadá y los Estados Unidos. Y tuvo algunas fechas en Oceanía y Asia. La razón por la que Selena no nos visitó fue que las cosas se complicaron con su lupus. Y las fechas fueron canceladas. Al parecer Selena tuvo severos ataques de pánico y de ansiedad que pocas veces había tenido. A eso le sumamos la depresión que le causó el hecho de no poder terminar la gira. Como sabemos, Selena no es una persona que se rinde fácilmente. Y utilizó este momento de pausa para hacer una colaboración con Charlie Puth. Con la canción We Don't Talk Anymore. Que se mantuvo en los primeros puestos de todas las listas durante varias semanas. Que obviamente, pues todo el mundo decía que esa canción era para Justin. Además se sumó otras participaciones cinematográficas como The Fundamentals of Caring e In W's Battle. Lo cierto es que la cancelación de ese tour mundial repercutió negativamente en su salud. Y tuvo que volver a internarse. Pero lo que no es cierto es que fuese por consumo de sustancias ilegales, como muchos medios dijeron. Porque pareciera que para la prensa, todas las recaídas de los famosos tienen que ver con eso. Y quizás sea por eso también que se mantuvo alejada de los medios de comunicación en esa época. Otra posibilidad es que estuviese preocupada por su tercer álbum. Del cual había adelantado temas como Feel Me en sus últimas presentaciones. Luego de un tiempo sin saber de ella, reapareció en los American Music Awards. En donde ganó un premio a estrella pop rock favorita del año. En 2014, esta escena fue la primera vez que yo estaba auténticamente 100% honesto con todos ustedes. Creo que es seguro decir que la mayoría de ustedes saben mucho de mi vida, si me gustó o no. Y yo tenía que parar, porque tenía todo, y yo tenía todo, y yo estaba absolutamente rompido. Y yo estaba completamente rompido. Y yo mantenía todo todo, y yo no me quedé todo todo, pero yo no me quedé todo todo, pero yo no me quedé todo todo. Y yo no quiero ver tus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que está aquí. No estoy tratando de obtener validación, ni necesito nada más. Todo lo que puedo decir desde el fondo de mi corazón es que estoy tan agradecida de que tengo la oportunidad de compartir lo que amo cada día con las personas que amo. Y tengo que decir muchas gracias a mis fans, porque ustedes son tan loyales, y no sé lo que hice para los que merecen. Para entonces, unos rumores extraños empezaron a rodar por los medios. Decían que Selena Gomez había empezado a salir con el rapero de Weekend. Y aunque nadie podía terminar de creerlos, ellos confirmaron estos rumores. Y así empezó otro capítulo nuevo en las historias de amor de Selena Gomez. En febrero de ese año, Selena Gomez colaboró con el DJ Kigo en una canción que la llevaría de nuevo a la cima de los primeros puestos de las listas de todo el mundo. Y si te estás preguntando cuál es esa canción, déjame decirte que fue nada más y nada menos que It Ain't Me. En marzo del 2017 se estrenó 13 Reasons Why, uno de los mayores éxitos de Netflix por esos días. Y una serie que se convirtió en un clásico para muchos. Y ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esto con Selena Gomez, más o menos. Y es que ella fue una de las mentes maestras detrás de este proyecto audiovisual. De hecho fue Selena la que compró el libro, lo leyó y dijo, esto hay que hacerlo, película, serie, algo. Y compró los derechos. Y aquella serie fue un éxito tal que luego se harían tres temporadas más. Y aunque dicen que bueno, ninguna fue tan buena como la primera, no sé por qué no la vi. Así que me lo dirán ustedes en los comentarios. ¿Qué tal fue esa serie? A partir de mayo, una cuenta regresiva empezó a correr en su página web y todos se preguntaban qué era eso. Era un misterio. ¿Sería una nueva canción? ¿Sería una película? ¿Una serie? ¿Qué era? Las dudas se despejaron el 11 de mayo cuando Bad Liar fue anunciado y finalmente se publicó una semana más tarde. Meses después llegaría otro tema nuevo, fetish o fetiche. Selena se embarcó en un proyecto cinematográfico importantísimo porque fue convocada por el mismísimo Woody Allen, uno de los mejores y más grandes directores de la historia, para participar en Día de Lluvia en Nueva York. Aunque esta película no vería la luz hasta un par de años después, por esa fecha el movimiento Me Too cobró notoriedad en las redes y los medios y las denuncias por abuso comenzaron a copar las noticias. Y Woody fue uno de los principales denunciados por sus propias víctimas, incluyendo a su propio hijo. Así que Selena decidió tomar todo ese dinero que se había ganado por esa película y donarlo a un centro de ayuda para víctimas de abuso. Un mes después, el lupus le traería consecuencias terribles. Selena fue internada por insuficiencia renal y el diagnóstico fue terrible. Le dijeron que si no recibió un trasplante de riñón, lo más pronto posible moriría. Dicen que los amigos son hermanos que te da la vida y es por eso que siempre es bueno tenerlos y por suerte Selena los tuvo. Fue Francia Raisa que le dio la oportunidad de seguir viviendo gracias a la donación de uno de sus riñones. Y me dijo, I don't know what to do, the list is 7 to 10 years long. I called her assistant and I said, give me the information, I want to do this. How are you feeling in that moment? She lived with me in this interesting time where my kiddies were just done. I didn't want to ask a single person in my life. The thought of asking somebody to do that was really difficult for me. She volunteered and did it and let alone somebody wanting to volunteer, it is incredibly difficult to find a match. The fact that she was a match, I mean, that's unbelievable, that's not real. Si hay algún indicio de que hay gente que daría todo por sus amigos, este es claramente uno de ellos. Porque mira que darle uno de tus riñones a alguien es un gesto de amor increíble. Esa chica es muy generosa. La recuperación fue larga y dolorosa y le dejó una cicatriz importante. Gracias a todos, so much. Pero, para ser honesta, creo que Francesca debería obtener este award. Porque ella salvó mi vida. Sorry. Pero gracias a su amiga, Selena tuvo una segunda oportunidad de seguir viviendo y dejar aquel inconveniente en el pasado. Pudo continuar con todo, su vida, sus proyectos, su música. Pero algo que no continuó por mucho tiempo fue su relación con The Weeknd, que terminó para el 2017. Incluso habían llegado a mudarse juntos, pero parece que las cosas no funcionaron. De cualquier manera, las colaboraciones musicales siguieron llegando y se transformaron en nuevas canciones. Hizo Taki Taki junto a DJ Snake, Anxiety junto con Julia Michaels. Y también participó en la canción I Can't Get Enough junto a J Balvin y Benny Blanco. Eso sin contar que apareció en el videoclip de Jim Jarmusch de la canción The Dead Don't Lie. Y además sacó su propio single para la segunda temporada de 13 Reasons Why, llamado Back To You. Y a mediados del 2008 llegó a su fin una de las relaciones más tóxicas de la historia de las estrellas de la música. Estoy hablando, obviamente, de Selena Gomez y Justin Bieber. Los dos habían pasado la mitad de sus vidas yendo y viniendo hasta que encontraron el final de esa relación casi 10 años después. ¿Y qué pasó? Justin se casó casi de inmediato después de la ruptura. Pero a pesar del deseo de miles de fans, él y Selena no terminaron juntos. Y menos mal, porque si no, Selena iba a seguir sumida en depresión todo el tiempo. Y lo que pasó después de la ruptura fue exactamente lo contrario. Selena floreció. Y eso suele pasar cuando sacas lo tóxico de tu vida. La relación de Selena y Justin no era tóxica. Era Chernobyl. En octubre del 2019 llegó un adelanto de lo que sería Rare, un nuevo álbum como solista. Y Lose You To Love Me fue la canción principal de este disco. Y probablemente una canción de despedida para aquella relación tan conflictiva con Justin. Rare se mantuvo en los primeros puestos de todas las listas. Y se convirtió en uno de los discos más exitosos de la carrera de Selena. Obviamente miles de personas alrededor del mundo esperaban una gira mundial. Pero ya todos sabemos lo que pasó en el 2020. Una pandemia pospuso los planes de todo el planeta. Incluyendo pues los de Selena. Y la gira quedó suspendida. Mientras que el último disco de Selena se convertía en un éxito total, ella decidió participar en una nueva película llamada Do Little junto a Robert Downey Jr. Pero la verdad es que aquella película fue un fracaso total y recibió cualquier cantidad de críticas negativas. Pero bueno, al menos cobró, obviamente. Todo es currículum, muchachos. Todo cuenta. Uno conoce gente en todos los trabajos. Esos son contactos. Pero con lo que sí le fue bien fue con Selena más Chef. Un proyecto muy parecido al de Paris Hilton. El de Selena salió primero. Así que... ¿Ustedes creen que Paris se inspiró en Selena para hacer ese programa de cocina que tiene en Netflix? No sé, solo vi el primer capítulo del de Paris porque la verdad es que no me gustó. Selena más Chef avanzó tres temporadas y finalizó el 2021 con críticas bastante positivas y con la promesa de una nueva temporada. Y con la música, pues, la pandemia no fue un impedimento para sacar nuevas canciones. Al menos no lo fue del todo. En junio del 2020 participó con Trevor Daniels en la canción Past Life y unos días después colaboró con el grupo surcoreano Blackpink en el tema Ice Cream. En donde, si ustedes me preguntan, es bastante obvio que ellas no están en el mismo estudio grabando y se ve un poco raro. Pero bueno, obviamente tema pandemia y la canción es bastante buena, que recuerde. Por otro lado, le llegó la oportunidad de hacer un papel bastante interesante. La contrataron para la serie Only Murders in the Building y con eso se oficializó su vuelta a la TV, que era algo que no hacía desde los hechiceros de Beverly Place. Esta vez ella dijo estar contenta de poder representar a Mabel Mora, una chica de su edad con la que se sentía identificada. Y además con esto también dijo que fue la primera vez que hizo una participación en la televisión con la que realmente estuvo de acuerdo. O sea que todos sus proyectos anteriores en televisión, no en películas, han sido proyectos por los que firmaban sus padres, no ella. Ella no tenía el control de su carrera. Ahora siendo un adulto, pues ella puede decidir en qué proyectos quiere participar. Porque en aquellos tiempos era solo una niña. Al finales del 2020 decidió participar en la producción de In the Shadow, In the Mountain. Aunque la verdad es que no solamente participó como productora, sino que se pondría en la piel de la protagonista. Silvia Vásquez Lavado, la primera mujer en escalar el Everest. Esto sí que es un proyecto interesante, porque es algo totalmente diferente, es más serio, es más adulto, y es algo en lo que nunca hemos visto a Selena. Fue en enero del 2021 en donde llegaron las canciones De una vez y Baila conmigo, que fueron los dos temas principales de su disco Revelación, que a decir verdad fue todo un evento en la carrera de Selena. Lo llamativo es que fue el primero de todos sus discos en donde cantó enteramente en español. Y ella ya había coqueteado con el español en sus discos anteriores, pero esta vez se lo tomó en serio. El español es algo que sabemos que está en su esencia. A ver, se llama Selena Gomez, viene de familia mexicana. No hay que ser un genio para anotarlo. De hecho, en Latinoamérica todos le decimos Selena, como a Selena la cantante, pero en realidad es Selena. En Estados Unidos todo el mundo le dice Selena, le han dicho Selena toda su vida. Así que todo este tiempo hemos dicho Selena, y está mal. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿La música de Selena en español o en inglés? Esta es muy mi opinión. A mí no me convence tanto cuando artistas que cantan en español no hablan español, porque siento que es como forzado, que no es auténtico, y que van directo al reggaetón siempre. Como que, ajá, ¿qué es lo que está de moda en el mercado latino? ¿El reggaetón? ¿Esto es lo que está de moda? Bueno, listo, cantemos esto. ¿El popetón? Bueno, listo, cantemos esto. Pero siento que realmente no están como familiarizados con lo que están cantando, y lógicamente no son ellos los que escriben sus letras. Entonces, es un proyecto como un poco impersonal. No digo con Selena, lo digo en general. Por ejemplo, Selena no habla español, pero en De Una Vez Por Todas dice no me supieste valorar. Habla de pa' mí, cosas así que dañan mucho el cabello, ¿verdad? Usan todos los reggaetoneros, sean de la nacionalidad que sean, para sonar más caribeños. Eso de cortar las palabras, cómo se hace en el Caribe. Y bueno, en mi opinión muy personal, again, esta es mi opinión muy personal, pues suena fake. Pero bueno, el video es lindo, la canción es bonita, tiene una linda letra, y la cosa es más como popetón, reggaeton con pop, que es este reggaeton suavizado que está de moda desde unos años para acá. ¿Ustedes qué opinan? Y ojo, probablemente todos nosotros cuando cantamos en inglés vamos a pronunciar las cosas mal con acento y todo eso. Persuétuo. Así que por eso les pregunto que qué opinan, porque es una opinión muy personal. Lo increíble es que por este disco Selena fue nominada a los Grammys del 2021. Los latinos, obviamente. La nominación fue por Best Latin Pop Album, o mejor álbum de música pop latina. O sea, la valoran más los hispanos que los gringos. ¿Qué les puedo decir? Y claro, este es su primer Grammy en toda su carrera. A esta nominación Selena reaccionó en Instagram diciendo ¿Me estás tomando el pelo? Revelación está nominada a un Grammy. Este proyecto es tan especial para mí por muchas razones y no podría haberlo hecho realidad sin este increíble equipo de personas a mi lado. Siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, mis fans. Y bueno, quién sabe, quizás algún día llegue esa gira que en Latinoamérica tanto esperamos y en Europa también. Y quizás podamos escuchar una compilación de sus álbums viejos en el show. La vida de Selena Gomez es algo increíble porque con tan solo 29 años es una de las personas más influyentes en el espectáculo y en la música. Y parece mentira, pero en su vida vivió mucho más que muchas celebridades mayores que ella porque empezó siendo tan chiquita que ha hecho de todo. Y hay que darle crédito porque muy pocas personas son tan activas y emprendedoras como ella. Si a sus 29 años ha hecho todo esto, ¿qué no va a hacer esa mujer en su vida? Y además es una de las celebridades más honestas, simpáticas y bajadas a tierra que hay. O por lo menos eso es lo que podemos ver en sus entrevistas. De algo podemos estar seguros. Selena no es una persona que se quede de brazos cruzados viendo la vida pasar. Así que lo más probable es que nos quede Selena para rato, cada vez con más grandes y más maduros proyectos. Así que bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que si les gusta este canal lo pueden apoyar suscribiéndose, dándole like, compartiendo este video en sus redes sociales o con sus amigos a los que les guste Selena Gomez y diciéndome qué opinan de todo esto en los comentarios y si me faltó algo también lo quiero leer en los comentarios. Recuerden que después viene el video de Selena con Justin, ya está escrito, así que lo voy a grabar. Como ven, no estoy en mi casa, este es un set totalmente distinto porque estoy en Venezuela. Después de casi 5 años sin ver a mi familia logré venir, así que ahora estoy en casa de mi abuela y mi abuela me prestó su sala para poder grabar esto. Espero que les haya gustado el video, saben que me pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter como Dani Dos Santos y muchas, muchas gracias por ver. Chao, los quiero. Bye, bye.